En nuestra emisión estelar de Noticiete, el pasado jueves 12 de mayo, les dimos a conocer de primera mano la desaparición de un bebé de cuatro meses de edad, quien fue dejado durmiendo en esta hamaca. Instalada en el corredor de su vivienda, situada a tres kilómetros de la zona urbana de la aldea Paxcamán, ruta a El Mango, en el municipio de Flores Petén. La madre lo perdió de vista por alrededor de 10 minutos mientras iba a lavar ropa a una posa cercana, y este tiempo fue más que suficiente para que la incertidumbre y la desesperación se apoderaran de la vida de esta pareja de esposos por cinco días. La noche de este martes en un operativo relámpago, las fuerzas de seguridad rescataron sano y salvo al pequeño Pablo Ariel Ramírez, de cuatro meses de edad. La Policía Nacional Civil informa que en este momento en el cacerío San José El Triunfo, en La Libertad, ha sido localizado un bebé de cuatro meses, el cual había sido reportado como sustraído el 12 de mayo en el sector de Flores Petén. Hoy, la Policía Nacional Civil ha rescatado al menor de edad sano y salvo, a través de la División Especializada en Investigación Criminal, Acción Policial, que tiene lugar en este momento en el departamento de Petén. De forma preliminar, se está reportando que se ha ubicado a una mujer que tenía al bebé en su poder. El procedimiento aún continúa por parte de los elementos policiales que están trabajando en conjunto con el MP. Gracias a las autoridades, todo lo que nos ayudaron a encontrar a nuestro bebé, conmigo de Dios, que lo iba a encontrar a mi bebé y hasta aquí está. Aunque me dijeron que quizás lo maté, pero aquí está mi hijo, no lo maté, ¿cómo no? ¿Cómo voy a matarme? Yo la quiero con mi esposa, mi amor. Los padres aseguraron a medios locales que nunca perdieron la esperanza de recuperar a su bebé, aunque muchos pobladores y responsables acusaban sin fundamento a la mamá de haberle hecho daño.